Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enriquez. Le damos la bienvenida a Compartiendo la visión, edición especial. Y como un programa especial, tenemos varios invitados con nosotros aquí en esta sala. Que le damos la bienvenida a todos ustedes. Está con nosotros Claudio Muñoz del segmento Bienestar Único. También se encuentra de la Asociación de Pastores AMOE. El Pastor Juan Barrec y la Pastora Sara Barrec. Y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Estoy feliz. Gracias. Gracias por la invitación. Sí. Qué bueno. Bueno, más felices estamos nosotras, ¿verdad, Claudio? Claro que sí. Muy honrado. Qué bueno tenerlos en casa. Ellos tienen su programa con nosotros en la emisora a las 7 de la noche todos los sábados. Que es Diálogo Cruzado. Y los invitamos a que los escuchen. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Muy bendecida. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo feliz que hemos llegado a este punto. Verdad que sí. De conversar con ustedes. Hacía tiempo que teníamos que estar aquí. Y hemos visto los estudios y las facilidades de la radio. Y las felicito porque están haciendo un trabajo maravilloso en el reino de Dios. Gracias, Pastor. Gracias, Claudita, porque hoy estamos reunidos todos. Somos parte de la asociación también. Y cada uno de ustedes pues tienen un rol. Pastor, usted como presidente. Pastora, usted como secretaria. Así es. Y Claudita ahora, recientemente, pues le han dado una posición. Y bueno, quisiera que tú la contaras. Claro que sí. La verdad que para la audiencia puedo decirles que ha sido un honor recibir de parte de los pastores el poder ser parte de la asociación como vocal. Poder representar al pastor y al grupo de AMOE en diferentes eventos o diferentes situaciones que la ciudad o la organización está haciendo. Entonces, de verdad que es un honor y una bendición poder participar con ellos. Y más que nada poder ser parte de un grupo de seres humanos que aman, adoran y quieren darle gloria al Señor. Amén. Pastor y pastora, yo quisiera que nos dieran un poquito de más información al respecto de su vida personal. Cómo es que llegan a ustedes en los comienzos y cómo es que llegan a crear de parte del Señor esta visión que es AMOE, que es la asociación de pastores. Un poquito de más información sobre sus vidas porque muchas de las personas que nos ven a lo mejor no han tenido esa oportunidad de conocer sus principios. Y ahí vamos a seguir adelante y vamos a compartir mucho más sobre la asociación. Yo le voy a dejar esa parte a Sarita que es muy buena. Ella se acuerda de todo. Y luego yo voy a explicar un poquito más de AMOE y la visión y por qué estamos trabajando con los pastores hace tantos años. Bueno, pues nosotros nos conocimos hace más de 42 años. La que nos conectó fue mi suegra. Nos hicimos instantáneamente buenos amigos. No pasaba ni por la mente de ser novios ni nada, pero fuimos conociéndonos y eventualmente empezamos a salir y nos casamos. Y eso hace ya 42 años. Dios nos ha bendecido con tres niños preciosos. Ya son hombres, mujeres, casados. Nos ha bendecido ahora con nietos, que por cierto son más bellos que los hijos, ¿no? Uno dice, los nietos son la corona de los abuelos. Y es verdad, son la corona de los padres, no de los abuelos. Y hemos estado trabajando en el ministerio ya por más de 35 años. Y cuando yo comencé en AMOE, ya llevaba tiempo en AMOE, yo comencé como coordinadora. Pasó el tiempo y después, pues ahora estoy como secretaria. Para mí es una bendición, porque me da la oportunidad de, como decía Claudia, servir a los pastores. Los pastores para mí son personas de honor. Son personas que Dios ha llamado, ha sellado, ha separado para hacer su obra. Y pues a mí no hay más gozo que hacer eso, servirles a ellos y facilitarles, si se puede decir así, el que ellos vengan, servirles y compartir con ellos mensualmente. Bueno, Sarita ha sido muy discreta, pero no ha dicho ciertas cosas. Yo la conocí a ella aquí en Fort Lauderdale, que es para nuestros oyentes que nos ven en otras partes o televidentes en el mundo. Es hacia el norte de Miami. Y ahí estaba Sarita, tenía 17 años y se congregaba en la Alianza Cristiana y Misionera. Y cuando yo visitaba esa iglesia, que eventualmente nos casamos, y el pastor Polvin, que ya está con el señor, era el pastor de Sarita, yo miraba a esa muy simpática y guapísima señora y yo decía, señor. Señorita. Ayúdame a pastorear esta chica. Y yo me iba acercando poco a poco, Elaine, Claudita, ahí en las bancas, y empezaba a hablarle con tanto temor, ¿no? Porque su belleza me intimidaba, de verdad. Pero yo le empezaba a hablar y ya después de tantos domingos que fui a la iglesia, como que yo le insinuaba algo, ¿no? Y ella me dijo un día, mira, no te hagas ilusiones porque tú no eres mi tipo. Y aquello me dejó. Y entonces, para hacer una historia tan larga, muy corta, ahora yo le puedo decir en estas cámaras, mi amor, mírame a los ojos, dime si soy tu tipo o no. Le tendría yo que decir a la hermana, ese es otro programa y después lo podemos hablar. ¿Por qué le dije que no? Pero el señor ha sido bueno. Y tuvimos tres maravillosos hijos que se han criado en las cosas de Dios. Y luego incursionamos en el pastorado. Yo quería ser político realmente, yo quería estudiar ciencias políticas. Yo tenía aspiraciones de entrar en una carrera política, pero Dios me cambió los planes. Y entré al ministerio, al pastorado, al evangelismo hasta el día de hoy. Y por eso la visión de que, aún estando en el pastorado, pudimos descubrir, Sarita y yo, a través de la Biblia, que para influenciar o estar en el campo de la política, no había que hacer estrictamente trabajo político. Y por eso es que nosotros incursionamos en influenciar el gobierno, porque es parte del ministerio de la tierra, encomendado por el señor cuando dijo, vayan, subyuden la tierra, gobiernenla, contrólenla. Y eso involucra el gobierno, la política. Y por eso nosotros incursionamos en esa área. Pero Dios nos bendijo mucho. Yo no fundé la Asociación Amoe a propósito. La Asociación Amoe a la funda un grupo de pastores muy ultraconservadores aquí en la ciudad de Miami. Hace 37, va para 38 años. Y yo entré a la asociación, yo pudiera decirle sin error equivocarme, hace unos casi 28 años. Años después, casi a raíz de que se fundó. Y entré como un simple miembro. Y luego fui creando relaciones, y luego fui conociendo los líderes de aquel entonces, y fui ganando la confianza. Y eventualmente luego fui vocal, y después como Claudita, y después fui secretario, y después me estaba nominando para la vicepresidencia, y luego ya llegué a ser presidente. Y entonces esta asociación tiene, si no me equivoco, un historial de 18 presidentes, del cual yo soy el número 19. Y he sido reelecto ya en cuatro ocasiones, y he sido bendecido porque de todo el historial de esta asociación, he sido el único presidente que ha sido reelecto muchas veces. Entonces, en la constitución y en el reglamento dice que no hay límite de términos. Y por eso he sido bendecido. Amor es un melting pot, es una olla de mucha mezcla de cultura cristiana, evangélica, teológica, histórica, fundamental de la palabra del Señor. Y eso enriquece, porque aquí en estas reuniones hay hermanos pentecostales, hermanos bautistas, hermanos presbiterianos, asambleas de Dios, bautistas del sur, bautistas del norte. Ahora sé que hay bautistas misioneros, que son una denominación, y nos enriquece porque nos reunimos como un solo grupo en la doctrina básica de Cristo para adorar, para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Los felicito pastores, me encanta todo lo que han compartido, tremendo. No conocía tantas cosas, pero qué bueno que están aquí para darnos, pues, a profundidad más conocimiento de Amoy. Y sé que son pastores y tienen su propia congregación. Así es, nosotros estamos hace más de 14 años viviendo en una ciudad hermosa, nos encanta, ahí fluye la leche y la miel, no hay tráfico, no hay San Paz. Es una cosa linda, relajada, y se llama por San Luis. Y ahí el Señor nos llamó hace 14 años. Estamos pastoreando la Iglesia Bautista Jesucristo el Camino, que es una iglesia que pertenece a la Convención Bautista del Sur. Yo soy un ministro ordenado de los Bautistas del Sur del año 95, pero muy interdenominacional. Es decir, que nuestra iglesia está abierta, recibe hermanos cristianos de todas las denominaciones, y estamos trabajando fuertemente ahí en el trabajo pastoral. Así que estamos felices de trabajar en lo pastoral, con la Asociación de Pastores, con la comunidad, con el gobierno. Dios ha sido grandioso con nosotros. Y para que Sarita sepa que la amo, voy a decirle aquí al mundo, que cocina delicioso, me cocina delicioso Sarita, Elaine, Claudita. Todos los platos típicos que ustedes se puedan imaginar de América Latina y de Cuba, por supuesto, los hace Sarita Vareca. Es lo que dicen, que el amor entra por la cocina, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, espero nos inviten un día. No era así al principio cuando nos casamos, pero ese es otro programa. Ustedes me van a invitar y ella no va a estar presente. Bueno, Sarita, vamos a tener que dejarte aquí ya enganchada para que comamos con Elaine de eso, y vamos a compartir esos platos deliciosos. Sí, porque estamos hablando que somos familia, y la familia incluye mucho la comida. Así es. Y se nota un poquito de vez en cuando. Me fascina cocinar toda la vida, me ha gustado. Soy muy artística, y yo creo que eso tiene que ver en esa parte, ¿no? Porque me gusta inventar platos, y si hay una receta, la sigo, pero la agrego más y la hago mía. Siempre me ha gustado. Me gusta ser host en la casa cuando vienen personas a la casa a comer. Me gusta la mesa bien bonita, o sea, que se sientan en familia. Pero si hay algo que me gusta de mi esposo, que eso se lo tengo que yo reconocer, es que cuando yo he dicho, es que no puedo, es que no creo, él siempre me dice, tú sí puedes, y tú sí lo vas a hacer. Inclusive, yo soy quien soy por él, y nunca me ha dado pena decirlo. Yo tengo un doctorado en educación, y cuando empecé, yo era modelo. Cuando nosotros nos conocíamos, yo modelaba, Oscar de la Renta, Cristian Dior, etc. Y digo, bueno, esto no me va a dar para siempre. ¿Qué otra cosa puedo hacer aparte del modelaje? Y a mí toda la vida me gustaron los niños. Y empecé, pues, a averiguar lo que es la educación, y empecé a estudiar educación. Y fui poco a poco escalando en los títulos, hice mi licenciatura, después mi maestría, y llegué al doctorado. Y en eso estamos. Yo hace más de 35 años soy profesora elemental. Ahora estamos en la parte universitaria. Pero, vuelvo y repito, no lo hubiese hecho si no lo hubiese tenido a él como esa guía, y ese empuje, ¿no? Y a él, a Dios le doy la gracia por eso también, por él. Gracias, Sarita. Pero a veces también he tenido que lidiar con una profesora. Le digo, Sarita, ya no estás en la clase. Sarita, ya lo único que te falta decirme, siéntate y pon las manitos así en el pupitre. Bueno, ya. Pero sí, feliz. Bueno, todas aquellas damas que nos escuchan, ¿verdad? Que a veces que a los hombres hay que hablarles y no me entienden. Bueno, la verdad es que esta pareja, Elaine, para mí, desde que los conocí y que Dios me dio la bendición, Tienen esa habilidad y esa facilidad que con los serios que tú los puedes ver, pero la broma, la gracia, se les nota y es tan cómodo poder conectarse con ellos y que para mí, en realidad, fue una sorpresa que ellos me invitaron a ser vocal de Amoe. Pero fue una conexión porque creo que la familia del Señor, el Señor dice que nosotros somos un cuerpo. Y es necesario que muchos de nosotros vamos tomando más en cuenta eso. Porque por lo menos el anhelo de mi corazón, y yo se los comparto a Elaine y a toda la audiencia, es que un día se puede decir que el cuerpo de Cristo era una familia y lo que nos motivó o lo que nos unió más que nada es el amor. Porque si la primera iglesia era conocida y se daban a conocer porque el amor era el que ellos mostraban. Y creo que eso es parte de la familia, porque una familia en el fondo, lo que los une justamente, la raíz de que esa pareja haya comenzado a su caminar, fue el amor que se tienen entre ellos para crecer, para seguir siendo prósperos y creciendo en las personas. Y creo que esta semillita que el Señor pone de la parejita y de comenzar todo esto, es una idea de Dios como quiera. O sea, no le pueden quitar al Rey de Gloria y a nuestro Padre la grandiosa idea de haber hecho familia desde el principio. Gracias. Un consejo que quisiera darle a los pastores, después de estar tantos años en la Asociación de Ministros y Obreros Evangélicos, que se conoce comúnmente como Amoe, como está el lobo allí, es de que el primer ministerio que nosotros tenemos como sacerdotes del hogar es nuestra familia. No es la iglesia, no es la radio, no es la televisión, es tu familia. Y mi llamado a todos los pastores, porque llevamos años, Sarita y yo, trabajando con los pastores, y en medio de las actividades que tenemos de la asociación, pues han habido vicisitudes altas y bajas de pastores que han enfrentado situaciones complicadísimas en sus relaciones matrimoniales. Y ha sido porque se han enamorado más intensamente del ministerio que de su familia. Y lo digo con mucho respeto. Todos hemos tenido que ir corrigiendo dentro de esas áreas, porque hemos dicho, el Señor nos llamó, el Señor nos ungió, el Señor nos está direccionando a ir con un propósito en lo que Él nos ha encomendado hacer, y que el Señor se encargará de cuidar mi familia. No, Dios quiere que tú cuides tu familia, y el Señor quiere que tú estés pendiente de las necesidades de tu familia. Entonces, mi llamado, aprovechando esta bendición de estar aquí con ustedes, es Pastor, su primer ministerio es su familia, cuidar de su esposa, quererla, adorarla, atesorarla. La mujer dice la palabra del Señor, que sea amada, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Y como Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella. Yo no sé si me pudiera crucificar por ti, mi amor, pero una cosa sí sé que te tengo que amar como me amó tanto Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y luego dice, fíjate que a la mujer le está diciendo en la responsabilidad al hombre, amala con todo tu corazón, así como Cristo amó tanto a la iglesia que decidió sacrificarse por ella. Pero al hombre, al hombre le dice esto, pero a la mujer le dice, y a él tratad a vuestros maridos con respeto. Por eso es que el hombre cuando tiene una situación de disgusto o está dialogando con la esposa, lo primero que le dice el hombre es, ¿y por qué tú no me respetas? ¡Respétame! Si tú me respetaras un poquito más, ¿qué es lo que dice la mujer en una situación así? Yo quisiera que tú me amaras, porque a veces siento como que tú no me amas. Es decir, que la mujer exige divinamente, por la palabra, mucho amor, mucha ternura, mucha delicadeza, y el hombre exige mucho respeto. ¡Respétame! Entonces, la mujer que respeta reverencia al verdadero sacerdote del hogar, porque hay hombres que pueden confundir su liderazgo con ser dictadores, esa es otra historia, hay un buen tema para predicar. Ahí no hay respeto ya. Y ahí no hay respeto, pero un hombre que ama con tanta ternura e intensidad a su familia y a su esposa, por sobre todas las cosas, y la esposa le da todo ese respeto y esa reverencia que él se merece, van a ser una pareja funcional, no perfecta. Esa perfección solamente se ven en las novelas. ¡Ay, yo quisiera tener esa relación de novela! ¡Fin, se acabó! Eso solo en telenovelas. Pero Sarita y yo discutimos, Sarita y yo tenemos desacuerdos, pero con altura, con respeto, con consideración, con amor y con convivio de saber que tenemos que tomar las decisiones bajo la guianza del Señor. Así que ese es mi llamado. Yo siempre aprovecho la radio y la televisión donde me invitan para decirle específicamente a los pastores, este es su primer ministerio, cuidar de su familia. ¿Qué les parece? Maravilloso. Me parece maravilloso, muy lindo. Y ustedes son muy amorosos. Así como dijo Claudita ahorita, que son muy serios, obviamente, por el respeto y la posición que tienen de parte del Señor, obvio. Pero son muy cariñosos cuando las personas se acercan a ustedes y tienen la oportunidad como hemos tenido nosotras de poder hablar con ustedes, de poder tener algún tipo de conversación. La verdad que son muy, muy amorosos. Y la pastora, cuando me manda un texto, siempre pone una carita, un corazoncito. Sí, sí, sí. Y qué lindo. La verdad que nos hace sentir felices al lado de ustedes compartiendo lo que es AMOE y también como personas, como ministros. Y estoy muy feliz porque el programa de los sábados a las 7 de la noche, Diálogo Cruzado, es muy lindo. A mí me encanta porque tenemos la dicha de poder editar el programa antes de ponerlo. Pero quisiera que nos compartan más sobre el programa, cómo es que el programa se dio a luz y cuáles en sí las profundidades de la importancia del programa. Yo sé que toca muchos temas, es muy abierto, pero sobre todo las cosas de Dios. Es un programa que el título lo dice todo, Diálogo Cruzado, es sumamente informal. Es decir, que yo estoy hablando y enseguida Claudita entra, puede entrar Sarita, puede entrar Elaine. Es un diálogo que está cruzado y son temas candentes a veces que no se quieren tomar en consideración. Y ahí lo discutimos con la palabra del Señor, lo discutimos con testimonios, lo discutimos con experiencias. Y entonces lo vamos mezclando un poco con comunidad y con gobierno. Y por eso invitamos pastores, líderes de la comunidad y del gobierno. Pero siempre lo llevamos a la palabra del Señor. Es un programa que a veces se convierte controversial, pero con respeto, con altura. Y tratamos de enviarlos a la emisora para que lo editen. Pero lo disfrutamos y estamos felices que ese programa se transmite aquí en OVM Radio. Para nosotros, de verdad, que es un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes de traer tanta información tan importante que muchas veces en los púlpitos mayormente no se comparten esas cosas de la vida cotidiana de un cristiano. Y qué normal somos, pastor. Pasamos por todo y todas las cosas, pero lo que nos ayuda es que todo lo llevamos a la cruz. Tenemos un ayudador, alguien que va delante de nosotros, que nos sostiene y que realmente nos soluciona la mayor parte de las cosas. Porque también el Señor quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Él funciona con nosotros y nosotros funcionamos con Él. ¿Qué mensaje, qué información les pueden dar a las personas que nos escuchan y nos ven y dejárselas plasmadas en sus corazones de parte del Señor? Que todo lo que nosotros podamos hacer, pensar o soñar, lo tenemos que tener en cuenta de que es el Señor el que nos va a ayudar a llevarlo a cabo. Si le tomamos a Él de la mano, todos esos sueños, todos aquellos anhelos, Él los va a hacer realidad siempre y cuando vivamos el propósito y la voluntad de Él diariamente. Ese ha sido creo que el éxito nuestro, que hemos tenido muchos sueños y gracias al Señor se han cumplido, pero no sin dejar bien en claro de que el que lo dio es el que lo hace llegar al punto de que pase. Y es porque nosotros nos hemos afianzado y agarrado del Señor de la mano y Él nos ha llevado paso a paso. Y eso es muy importante. Creo que el reconocer de que Él es el merecedor de todo el honor y toda la honra y todo lo que Él se le merece, nosotros se lo hemos dado. Y eso es para cualquier ministerio, sea el hogar, el ministerio, la iglesia, los hijos, etc. Mientras que el Señor esté en medio de eso y a Él siempre se le dé su lugar, Él siempre va a bendecirlo. Bellas palabras, Claudita. Es un gusto tenerte aquí. Lo mismo digo, la verdad. Mi hermanita. Ha sido la verdad un honor y como les digo, es un honor ser parte de AMOE y quiero invitarlos a todos porque esto, como dijo el pastor, no solamente son los pastores, sino que también los obreros. Y en eso caí yo. Entonces, creo que hay mucha gente que debiera conocer y acercarse un poquito más al ambiente de lo que ellos viven como pastores. Son seres humanos igual que todos y ellos necesitan nuestro cariño, nuestro respeto y necesitan también el apoyo. Y creo que el haber podido llegar aquí y trabajar con ellos ahora va a dar mucho más cabida a saber y a entender un poquito más cómo el Señor maneja todo esto. Y somos parte, somos un cuerpo. Así es, Claudita. Gracias, pastores, por compartir todo lo que hemos compartido en familia. Gracias. Y estamos felices de poder, pues, llegar a todas esas vidas y que ellos también los apoyen porque nosotros aquí en OVM Radio los estaremos apoyando. Tenemos novedades, vienen cosas nuevas, hemos estado hablando fuera de cámara. Y todo está muy interesante y muy bonito para ofrecerle a toda la comunidad y toda la audiencia que puedan participar. Y en este momento yo quisiera que compartieran información sobre AMOE, cómo las personas pueden, obviamente, accesar o un teléfono o la dirección o por internet, a través de las redes sociales, el sitio web. Bueno, lo que ustedes quieran compartir para que ellos también puedan ser parte de AMOE. AMOE es un compañerismo. AMOE es una fraternidad de pastores que nos reunimos con mucho respeto, con mucha altura, con el mejor deseo de hermanar esfuerzos comunes, que es evangelizar el sur de la Florida y el mundo, si es necesario hacerlo. Así que venimos para tener un tiempo de coinonía, un tiempo de fuerte hermandad entre líderes pastorales, los laicos, los obreros. Y tenemos para orar, para adorar, para escuchar la palabra y luego para salir con una meta y un propósito de alcanzar el real cometido, el alma para el reino de Cristo. Yo creo que si van a nuestra página www.asociaciondepastores.com, ahí van a encontrar toda la información, las redes sociales, los programas de radio y todo lo que estamos haciendo. Y los invito desde lo más profundo en mi corazón que se unan a este esfuerzo que es del Señor para honra y gloria de su nombre. Y pueden participar toda persona, no tiene que ser necesariamente un pastor o necesariamente un líder, sino que pueden participar personas para que vean y escuchen lo que está pasando en la comunidad, tanto cristocéntrica como también ambiental. Así es, amén. Muchísimas gracias Claudita, gracias pastores. Gracias a ustedes por invitarnos. Estoy bien feliz, están bienvenidos a regresar nuevamente y a compartir con nosotros muchísimo más de lo que está en sus corazones. Y antes que nos vayamos del aire, la asociación AMOE también quiere muchísimo y honra y respeta mucho el ministerio OVM. Así que tienen públicamente nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra simpatía. Y Sarita y yo y la junta directiva y los pastores que formamos parte de esta asociación, todo lo que podamos hacer para engrandecer su reino a través de este ministerio, estamos dispuestos a hacerlo. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Así que siempre cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente con nosotros, aquí estamos para ustedes. Necesitan apoyo, necesitan que el reino de Dios se expande a través de AMOE y que muchas personas a través del mundo entero, de alguna forma u otra, puedan conectarse con AMOE. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Gracias a todos ustedes. Estamos felices de haber compartido todo este tiempo. Espero sea un tiempo edificante para todos. Y seguimos con muchísimo más de esta edición especial. Seguimos con el programa Compartiendo la Visión, edición especial. Como edición especial, tengo una invitada que nos visita de otro estado. Y yo le voy a dejar que ella nos explique y nos hable sobre su vida y de adónde viene. Normarellis Figueroa Font. Ella es pastora y autora. Cualquier día es un buen día. Es el título de este bello libro que tengo en mis manos. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, pastora? Muy bien. Feliz, contenta, agradecida por esta oportunidad, Eleni, toda esa audiencia de Compartiendo la Visión. Gracias. Estamos aquí presentando nuestro nuevo bebé, que es este libro titulado Cualquier día es un buen día y cualquier día es hoy. Hoy es un buen día. En donde quiera que nos estés mirando, esperamos que estés pasando un excelente día. Y como dijeras, pues estamos pastoreando para la gloria de Dios en Houston, Texas. Nosotros le llamamos la ciudad espacial. Allá está la NASA y todo eso. Y allí estamos trabajando en una iglesia multicultural. Tenemos personas de diferentes nacionalidades y somos una gran familia. El Centro de Bendición a las Naciones se llama nuestra iglesia. Y ahí estamos para la gloria de Dios. Pastora, gracias por traer esa bendición hasta aquí, hasta esta casa de OVM Radio. Ya usted es parte de nuestra familia. Como le dije fuera de cámara, esto no es una entrevista, es un encuentro con los hermanos que están haciendo la obra de Dios en todas partes del mundo. Y hay algo muy lindo sobre este libro y vamos a estar hablando de otras novedades también. Pero mientras tengo este libro en mis manos, quisiera preguntarle cómo nace esta preciosa visión. Pues mira, esta visión nació de mi tiempo con el Señor. Hace unos 27 años, un poquito más, me encontraba viviendo en la ciudad de Juárez, México. Y estaba trabajando allí con un ministerio misionero. Y durante ese tiempo, pues una de las cosas que hacíamos, parte de nuestra rutina diaria, era tener un tiempo con Dios. Y luego que salgo de esa experiencia y de compartir con estos hermanos, hice de ese tiempo con Dios un hábito de vida. Y durante ese tiempo con Dios, pues siempre tengo mi libreta, mi iPad y puedo empezar a escribir, verdad, todo lo que yo recibía del Señor, los mensajes, reflexiones acerca de la palabra. Y estuve recopilando unos dos años, estuve recopilando estas reflexiones y al cabo de dos años veo que como que ya no estoy escribiendo tanto. Y le digo al Espíritu Santo que está pasando, que no estoy escribiendo tanto. Y ahí recibo la instrucción directa del Espíritu Santo donde me dice, es tiempo de que plasmes estas reflexiones en un libro. Que va a ser de mucha bendición para las naciones, para las naciones. Y yo dije, ok, wow, bueno, pues cuando uno conoce la voz del Espíritu Santo, verdad, uno no pelea. No pelea, hermano, con el Espíritu Santo. Es mejor que no. No, no, porque él siempre gana. Y entonces seguimos esa instrucción, hicimos, verdad, la llamada y los contactos necesarios junto con mi esposo, el apóstol Rodolfo Fons. Pues hicimos un equipo de trabajo bien bonito y buscamos los mejores para editar, para lo que es todo el formato del libro. Que es bien, un libro muy sencillo de leer, donde cada reflexión comienza con un verso bíblico. Luego viene mi parte de lo que yo puedo sacarle a ese verso bíblico en un lenguaje boricua, tal vez narro algunas experiencias, experiencias con mis hijos, experiencias ministeriales. Pero todos con la intención de que el lector pueda tener para ese día una palabra que lo motive, que lo ayude a levantarse durante ese día. Y sobre todo, pues que lo comparta con otras personas. Pastora, la felicito. Gracias. Y queremos saludar al país de Puerto Rico y a toda su buena gente. Aquí está la pastora como representante también. Sí, sí, sí. Gracias. Y los puertorriqueños estamos en todas partes del planeta. Nosotros viajamos mucho y donde quiera que estamos, pensamos, aquí no debe haber puertorriqueños. No, ahí nos encontramos. Siempre puertorriqueños. Qué bueno, qué bueno. Así que le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Amén, aleluya por eso. Amén, amén. Ahora quisiera preguntarle, ¿a quién es dirigida la literatura tan preciosa que está en este contenido? Mira, esta literatura está dirigida a todas las familias. Desde los adultos hasta los niños que ya saben leer, pueden entender, porque lo hicimos en un lenguaje muy simple, donde lo podemos hasta compartir con otras personas. Dicho sea de paso, el libro está siendo una herramienta muy efectiva para el altar familiar. Este, en estos días una madre me decía la preocupación que ella tenía de que esta barrera del lenguaje que tenemos ahora con nuestros niños, pues nacen acá en Estados Unidos, hablan más el inglés, aunque entienden el español. Los papás, pues hablan más español, aunque entienden el inglés. Entonces, pues tenemos esta dinámica en los hogares. Y ella, pues estaba preocupada porque no, como que no estaba viendo la comunicación efectiva que ella quería con sus hijos. Entonces le dije, mira mamá, vas a tomar el libro, vas a sentar a tu familia, van a apagar los televisores por tres, cinco minutos. Vas a tomar una reflexión y la vas a compartir con tus hijos. Y luego que la compartas, la leen, le vas a dar la oportunidad a cada uno de ellos que te expresen su opinión, que ellos piensan de eso que tú le leíste. No, ella me dijo, esto pastora nos ha cambiado la vida, porque ahora hablamos, no nos quedamos así mirándonos como qué vamos a decir, estamos platicando. También tuve otro testimonio de un matrimonio que más o menos le sucedió lo mismo. En la noche ellos toman el libro, leen la reflexión, comparten. Y me dice, pastora, nos ha dado una renovación a nuestra relación, porque estamos hablando, estamos platicando. Y muchas veces tú ves que perdemos mucho tiempo hablando de vidas de otras personas, o de cosas que no tienen que ver ni con nuestra vida, ¿verdad? Que no edifican. Que no edifican, que no añaden, que no aportan nada a nuestro desarrollo espiritual o emocional. Y este tipo de literatura, pues va a ayudarte a eso. Va a ayudarte a que si eres pastor, si eres líder en tu congregación, o hasta un líder empresarial, tenemos empresarios que han adquirido los libros, los mandan a buscar para todos sus empleados, equipos de ventas también, porque no es un libro, por decirlo, no me gusta decir la palabra, pero por decirlo así, religioso, es un libro más dirigido a toda persona que desee desarrollar su vida personal, espiritual y mental en todas las áreas. Y eso me hace pensar que es como llevarla a casa. Así mismo es. Y el libro es muy completo. Tiene los versículos bíblicos, tiene la revelación divina de Dios que usted ha podido plasmar por muchos años y ahora compartir. Y la verdad que es algo muy lindo, muy especial. Y también este libro tiene tres propósitos principales. Y la voy a dejar que lo explique. Bueno, el subtítulo que le pusimos al libro, Cualquier Día es un Buen Día, para vivir, aprender y dejar un legado. Vivir es uno de nuestros propósitos de vida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Amén. Y a veces se nos olvida, Elaine, porque vivimos unas vidas tan rápidas, tan aceleradas. Yo le llamo a eso, la vida es fast food, queremos todo. Hasta oramos y le decimos, Señor, quiero paciencia, pero la quiero ahora. Y eso hace que perdamos de perspectiva que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Amén. Que las cosas más importantes de la vida son las relaciones, las conexiones divinas que Dios nos permite hacer, el disfrutar de la naturaleza, el disfrutar de la sonrisa de nuestros niños, de nuestros hijos. A veces, we take it for granted. Así es. Lo tomamos por sentado. Exacto. Pensamos que las personas siempre van a estar, otro día te doy un abrazo, otro día te digo te quiero. Mira, otro día no existe. Yo no he visto ningún calendario que diga otro día. Es verdad. Entonces, el día que tenemos es hoy. Dios siempre se mueve en el ahora. Dios no recicla días. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas. Amén. Cada mañana. Entonces, cada día debemos vivir el mejor día. Y vivirlo con intensidad, con pasión, dar lo mejor de ti, dar la excelencia. No esperar otro día. O sea, si tú das lo mejor de ti hoy, y si tú hoy sabes que eres la mejor versión de ti mismo, hoy tú estás viviendo tu mejor día. Así es. Entonces, por eso el primer propósito es vivir. El segundo, aprender. Todos los días debemos procurar aprender qué aprendimos hoy. O sea, cuando tú llegues a tu casa, ya terminaste la labor del día, te acuestas, oras al Señor, también uno debemos reflexionar qué aprendí hoy, qué cosas nuevas aprendimos hoy. Y aprendemos de todo. Aprendemos hasta de nuestros errores. Amén. Aprendemos de los niños, aprendemos de los ancianos, aprendemos de todo lo que está ocurriendo en el mundo y de las experiencias de otras personas. Porque las cosas que no aprendemos, las lecciones que no aprendemos en la vida, las vamos a repetir. Así es. Y a veces vemos personas que siguen en estos mismos círculos repetitivos, adictivos, y es porque sencillamente no has aprendido la lección. Entonces, para moverte a otro nivel de revelación, de conocimiento, es importante que aprendamos. Y nuestro mayor maestro es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú le dices, enséñame, enséñame, y Él te va a enseñar. Porque tu vida solamente va a llegar, el tope de tu vida es lo que tú has aprendido. Tú quieres moverte a algo más, estás pidiendo nuevas revelaciones del Señor, mayor manifestaciones de su Espíritu Santo, entonces es importante que aprendamos. Y el tercer propósito por el cual estamos en este mundo, es dejar un legado. Amén. Es dejar nuestras huellas firmemente marcadas en esta tierra. Que tú dejes este mundo muchísimo mejor de como lo encontraste. Que al menos alguien, una sola persona, pueda decir, mi vida tomó un rumbo diferente, fue impactada positivamente por causa de que esa persona tomó tiempo para hablarme la palabra, para enviarme un link de algún programa, para darme una literatura que me ayudara. Esa es parte de nuestro legado. Alguien dijo que toda persona en este mundo debería plantar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro. Pero yo a eso le añado que todo el mundo, todos nosotros, es importante que dejemos un legado. Y en esta era de la informática, donde todo el mundo quiere ser influencers, y queremos tener muchos views y muchos likes y todo eso, hay personas que son influencers positivamente. Y esas son las personas que te van a ayudar a ti, y te van a motivar, y te van a acercar cada día más a tu propósito de vida. Pero por el contrario, hay otras personas que van a venir a querer desenfocarte, a querer desviarte de ese propósito, y esas personas te alejan. Entonces, es importante que nosotros tomemos la responsabilidad, identifiquemos las personas que están a nuestro lado, y celebres esas personas que Dios ha asignado a tu vida, para bendecirte y para cumplir tu propósito. Tremendas palabras, pastora. Siento palpitar el libro por el corazón del Padre. Late, late este libro. Qué lindo, porque el corazón del Padre está plasmado en este libro. Lo siento en mi espíritu. Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Me siento muy contenta de escuchar estas palabras tan edificantes. Amén. Ahora, pastora, si hay una persona, o varias personas que nos ven y nos dicen, ay, pastora, si yo le pudiera decir el día que estoy pasando, la situación que tengo en mis manos, los problemas que me agobian, ¿cómo puedo tener un buen día? Amén. Ay, esa es la pregunta que me hacen. Pastora, ¿cómo usted dice que cualquier día es un buen día? Si ahora mismo estoy pasando por un proceso de divorcio, si ahora mismo recibí una llamada inesperada, si ahora mismo no sé cómo voy a pagar las rentas. Todos nosotros, todos, Elaine, yo, su servidora, las personas que están aquí con nosotros, todos sabemos y hemos pasado y conocemos el dolor. Amén. Y hemos pasado procesos que nos han cambiado la vida. Este, y ahí es donde tenemos que abrazarnos, en esos días donde parece que la vida no tiene sentido. Yo le llamo a esos días absurdos. Amén. Esos días que tú dices, Dios mío, ¿cuándo se acabará este día? Porque ya no puedo más. Número uno, yo quiero decirte, y yo sé que hay gente ahí que nos está mirando hoy, no te rindas y no tires la toalla. Porque si algo yo he aprendido de esta vida y de todos esos momentos difíciles, es que son esos procesos difíciles de la vida los que nos hacen tomar una pausa y los que nos hacen reflexionar realmente qué es lo importante de nuestra vida y los que nos hacen detenernos en el camino. Amén. Número dos, quiero decirte que tú no estás solo, porque la palabra de Dios dice en Isaías 41.10, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Ves? Dios nunca te ha alejado. Somos nosotros los que lo dejamos a Él. Pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que tú tienes que saber hoy que Dios está contigo. En medio de esa situación, en medio de esas cosas que hoy no puedes entender, en medio de esas preguntas sin respuestas que hoy puedas estar pasando, Dios está contigo. Y número tres, tú tienes que entender que la vida es cíclica. Amén. La vida, a veces pensamos que la vida es permanente. A veces pensamos que esa situación que tú estás pasando te va a quedar ahí para siempre. Y lo único que es permanente en esta vida son los cambios. Amén. Y aún en esas situaciones donde tú pareces, ¿qué pasa? La Biblia tiene una promesa. Dice que para los que amamos a Dios, todo, todo, todo obra para bien. Pastora, aún esta situación, pastora, aún este desengaño, esta desilusión, este abandono, sí, todo eso. En este momento tú no lo entiendes. Y yo pasé un momento muy, muy difícil en mi vida. Y recuerdo las palabras de una anciana de mi iglesia que me dijo, Norma Relis, tal vez ahora tú no entiendes lo que está pasando, pero Dios va a usar toda esta situación para glorificarte y para que tú seas un testimonio y ayudes a muchas personas. En ese momento a mí esas palabras no me hicieron nada, honestamente. Pero yo me abracé a la gracia de Dios. Y yo me abracé a esa promesa de que todo va a obrar en mi vida para bien del propósito. Y yo me abracé esa promesa de que Jehová cumplirá su propósito en mí y que Él no desampara la obra de sus manos. Y cuando tú entiendes esa promesa y tú te agarras y tú te abrazas a esa promesa, Dios está conmigo. Él no desampara la obra de sus manos. Todo va a obrar para bien. Cuando tú comienzas a declarar la palabra, no te pongas negativo, no comiences. Y si no tienes nada positivo que decir, pues no digas nada. Dale gracias a Dios. Porque la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo tiempo. No cuando, no dice, y lo he visto y lo he leído tantas veces ese verso y no he encontrado en ningún momento donde me diga, dale gracias a Dios si te salió bien la cosa. Dale gracias a Dios si todo está bien en tu matrimonio, si con los hijos. Dale gracias a Dios si hay comida en el refrigerador. No, no dice eso. Dice dar gracias a Dios en todo. En todo. Mantener esa actitud de gratitud te va a llevar y te va a sacar al otro lado. No todos los días pareciera que va a ser un buen día. Pero todos los días puede ser un buen día si comienzas a contar las bendiciones. Si comenzamos a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Pastora, también eso me hace pensar en la actitud del ser humano. Porque muchas veces no tenemos fuerzas. Nos dicen que tenemos alguna situación médica. Hay personas que lo toman de una forma. Hay personas que lo toman de otra. Pero qué importante es la actitud unida con la fuerza de nuestro padre. Yo tengo una reflexión aquí que se llama así mismo. Hashtag. Todas las reflexiones aquí empiezan con un hashtag. Me dijeron, no, me encanta porque es que le pusiste. Y una de esas reflexiones precisamente se llama a cuida tu actitud. Y yo empiezo diciendo ahí que alguien me hizo la pregunta una vez. Que cuál sería si yo pudiera darle un solo consejo a alguna persona. Tendría como dos minutos para aconsejar a alguien. ¿Qué le diría? Y yo le pongo aquí, cuida tu actitud. Porque tu actitud tiene que ver con lo que hay dentro de ti. ¿Ves? Tu actitud. El único que tiene control de esa actitud eres tú. Tu actitud. Alguien puede hacerte algo. Alguien puede gritarte o amenazarte o decirte cualquier cosa. Pero dentro de ti Dios puso un dominio propio. Amén. Y ese dominio propio está ahí para ver cómo tú reaccionas hacia las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. ¿Ves? Tal vez tú no puedes controlar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero tú puedes controlar lo que está ocurriendo en tu interior. Yo no puedo evitar que las aves huelen en el cielo o hasta encima de mi cabeza. Pero yo puedo evitar que me hagan un nido en mi cabeza. Entonces eso tiene que ver mucho con tu actitud. Tu actitud determina tu altitud. ¿Ves? Mi actitud determina cuán alto y las cosas que yo logro en mi vida. Y lo bueno de la actitud es que es algo que nadie tiene el dominio de tu actitud sino tú mismo. Tú no puedes echarle la culpa a nadie. No, yo hoy voy a tener cara de limón, cara de amargada. No, hoy yo no quiero hablar con nadie. Pues ese es problema tuyo. Tú lo decidiste. Tú lo decidiste. Entonces, lo bueno de la actitud es que nosotros, a través del dominio propio, Dios nos ha dado esa capacidad de decidir cuál va a ser nuestra actitud hacia las cosas. En una ocasión, una periodista le llamó la atención la historia de dos hermanos. Uno de ellos estaba en la cárcel. El otro era un abogado famosísimo de la ciudad. Y ella se dio a la tarea de ir a entrevistar a los dos. Entonces, el que estaba en la cárcel, cuando ella le dice, mire usted, usted tiene un hermano que es un abogado tremendo, sobresaliente de esta ciudad. Y yo sé que ustedes dos vienen de un hogar disfuncional, de un hogar donde tenían un padre abusivo, un padre alcoholizado todo el tiempo. El que estaba en la cárcel le dice, yo tenía un padre alcoholizado que nunca me dio un abrazo, que nunca me dijo te amo, ¿qué más podía yo hacer? Pues ella dijo que se fue y sacó la cita con el abogado sobresaliente. Y le hizo la misma pregunta, ¿cómo usted, un joven que viene de un hogar disfuncional, de padres alcoholizados, ha podido tener todo este logro? Y el joven le dijo exactamente la misma respuesta. Yo vine de un hogar disfuncional, yo tenía un padre alcoholizado, ¿qué más yo podía hacer? Uno de los hermanos tomó la actitud de derrotar, de dejar que una derrota lo derrotara. Pero el otro tomó esa misma derrota y ese mismo ambiente tóxico en el que nació y dijo, esta no va a ser mi vida, yo voy a salir hacia adelante. La misma situación, diferentes actitudes. ¿Ves cómo en la vida tú eres el que decide? En la vida, y eso tiene que ver mucho, Len, con tomar responsabilidad. Porque muchas veces queremos echarle la culpa a todos, al diablo, a la guerra espiritual, a Donald Trump, al gobierno. Y debemos aceptar la responsabilidad de nuestra vida, porque es la única manera en que tú te vas a garantizar que cualquier día va a ser un buen día. Tú dices, yo no voy a dejar que un fracaso me fracase, que una derrota me derrote, este es mi mejor día, este es el único día que tú tienes. Nadie, nadie. La Biblia dice que todas las cosas pasaron, todas. Las cosas viejas pasaron. Y las cosas viejas pueden ser éxitos también. Claro que sí. Hay personas que se han quedado en unos éxitos, en unas glorias del pasado, y no se han movido a las cosas nuevas. Me gustó cuando llegaste que me estabas hablando de que a ti te gusta ser creativa y hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque esa es la mente de Cristo. Porque es el DNA tuyo, Elaine. Porque tú cargas el DNA del Padre. ¿Y qué es nuestro Padre? Un creador. En el principio, Él creó. Y ese poder creativo, que eso es el asash de Dios, ese poder creativo está en cada uno de nosotros para crear nuestra mejor historia y para ayudar a otros. Una de las cosas que nosotros hacemos en FAPI en este libro es que cualquier día es un buen día. Cuando tú puedes hacer un buen día del día de alguien más. Wow. I love it. Love it. Me encanta, me encanta, pastora. Y eso me lleva a pensar, porque una de las cosas que yo promuevo con mi testimonio es la organización también. Ah, loca. Para llegar al éxito. Sí, sí, sí. Así es. Eso también nos enseña este bello libro, que es organizarnos principalmente con la palabra de Dios, conocer al Padre. Porque ¿qué hacemos cuando Dios nos permite entrar al mundo? Los primeros ojos son de nuestra madre, nuestro padre, amén, para aquellos que tienen ese privilegio, hay otros casos. Pero bueno, ellos nos ven primero y ellos nos dan a conocer quiénes son a través de la educación y la enseñanza. O otras personas que vienen a tomar el lugar. Pero recibimos esas enseñanzas y en eso vamos creciendo y desarrollándonos. Así también tenemos que hacer conocer al Padre. Amén. Porque Él tiene mucha enseñanza. Él tiene mucho que darnos como palabra para edificar nuestras vidas. Para que nosotros entremos en el camino que nos lleva no tan solo al triunfo, pero también al propósito. Así es. Al designio perfecto de Dios. Se dice que nosotros adoptamos la personalidad de las cinco personas con las cuales más tiempo nosotros pasamos. Y yo siempre le digo a las personas, ocúpate de que de esas cinco personas, las primeras tres sean el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Amén! ¡I love it! Porque todo lo que nosotros hacemos las primeras horas del día tiene que ver mucho en cómo va a ser ese día. Y si nosotros comenzamos esas primeras horas escuchando la voz del Padre, conociéndolo. Por eso a veces tú ves personas que no se atreven ni a orar y te piden la oración, porque ellos reconocen la relación que tú tienes con el Padre. Así es. Y ellos piensan, yo no tengo esa relación. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo me voy a acercar? Aunque ellos pueden, porque el Padre está ahí para ellos, ellos son creación del Padre, pero se sienten a veces como que es que no, porque es que yo no lo conozco. Y piensan, yo no lo conozco porque no paso tiempo con él. Porque la manera en que una persona conoce realmente a alguien es pasando tiempo con esa persona. A mí muchas veces me dicen, ¿cómo es el Pastor Fon? Y el apóstol. Porque saben que es mi esposo y que paso demasiado tiempo con él. Entonces, de esa misma manera, Dios desea que sus hijos pasen tiempo con él. Así es. Y que lo pasen porque quieren, no por obligación. No es lo mismo hacer una cosa por obligación o por miedo. Dios desea que tengamos una relación con él por amor. Amén. Por amor. Qué lindo. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre el ministerio que tienen ahora en mano. Y el Pastor está aquí con nosotros, pero está aquí detrás de cámara. Le mandamos un saludo. Ahí está, mi amado. Mira, nosotros, el ministerio que tenemos es un ministerio donde trabajamos con la familia inmigrante. Todas las áreas. Todas las áreas. Porque nosotros estamos en Texas, que es uno de los lugares donde entran las personas de diferentes países. Y tenemos nuestra familia de fe y gracias. Claro que sí. Es una familia multicultural. Tenemos de todas las naciones, pero específicamente cuando yo empecé a trabajar con ellos, Dios me dirigió más hacia el área de la mujer. Amén. Porque comencé a platicar con ellas y comencé a conocer sus historias. Y wow. Wow. Yo que venía de un proceso difícil. Cuando me siento con ella y comienzo a escuchar sus testimonios y cómo habían llegado acá y todas las situaciones que habían pasado. En ese momento yo entendí esas palabras que me dijo esa anciana en mi iglesia. Tú no sabes que lo que está pasando ahora va a ser un testimonio que va a ayudar a muchas naciones. Y en ese momento yo no tenía iglesia. Yo ni soñaba con ser pastora. Yo no sabía nada. Y cuando yo empiezo a escuchar esas historias, Helen, yo dije, oh, Lord. Wow. Esto de verdad que es una obra misionera aquí. Y empezamos a trabajar con ella. Mi esposo precisamente me dio el nombre del ministerio que se llama Diseño Redimido de Mujer. Wow. Tremendo. Y tenemos ese ministerio donde tenemos una escuela para estas mujeres en donde trabajamos con ellas sanidad interior, autoestima, higiene personal, familias, relaciones, el perdón. Damos un taller de perdón, que eso es otra cosa, para sacarla. Para sacarla y luego que las sacamos de donde sea que hayan estado, sin juzgarlas, sin condenarlas, nada de eso. Entonces le inyectamos fe. Amén. Las hacemos mujeres de fe. Le enseñamos que son mujeres virtuosas, que son mujeres conquistadoras, que son mujeres redimidas. Amén. Que Jesucristo pagó el precio por ellas y que ya ellas no tienen que estar cargando con esas experiencias del pasado. Ellas son mujeres redimidas, renovadas, con un propósito. Yo creo firmemente que nosotros no vinimos a este mundo buscando un propósito, que hay un propósito divino por el cual tú y yo estamos en este mundo. Y que cada paso en el camino, cada experiencia que tú tienes en el camino, si tú permites que sea tu parte espiritual, la que siempre esté dominando la parte carnal. Porque muchas veces decimos que yo soy un ser humano. Tú no eres un ser humano. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Pero cuando nosotros no entendemos esa revelación, entonces permitimos que mucho de lo humano carnal domine nuestra vida y no vemos más milagros. Menguar esta carne. Exactamente. Y dejar que el espíritu take over. Cuando el espíritu es el que domina tu vida, tú vas a ver que hay veces que hasta en el mall estás caminando y el espíritu te dice, ora por esa persona. ¿What? Así es. Sí, dale, dale una palabra a esa persona. Y tú, yo lo he visto una y otra vez. Ya yo no peleo, porque ya aprendí a no pelear. Ok, usted, vamos, señora, usted no me conoce, pero yo quiero decir, ¿What? Ok, ora, y tú vas a ver que hay tanta necesidad alrededor de nosotros. Si nosotros solamente nos abrimos. Tienes que abrirte, tienes que abrirte y entender de una vez y por todas que tú no eres el sol y que no todo se mueve alrededor tuyo. Que tú eres parte de un plan mucho más grande. De hecho, todas las mañanas, una de mis oraciones es, Señor, yo sé que hoy tú vas a hacer cosas maravillosas y extraordinarias en este mundo. Y yo te pido que tú me des la oportunidad y el privilegio de participar en algo. En algo de lo que tú vayas a hacer hoy, maravilloso y tremendo, que podamos ser una pieza, algo, un eslabón en la cadena de alguien, algo que podamos participar contigo. Señor, danos ese privilegio. Y es un privilegio todo lo que ustedes hacen a través de estos medios. Es parte, es parte de esa labor que todos hacemos como parte del cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cuando cada uno de nosotros ocupa su lugar y hace lo que tiene que hacer y no está pendiente al otro, ni compitiendo con el otro, ni está, deja ver que hizo eso para hacerlo. No, no, tú eres auténtico. Así es. Tú eres original. Entonces, vamos a mantenernos cada uno haciendo lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que nos complementa. Y eso es lo que hace grande al Señor. Exaltarlo a Él. Eso es lo que lo glorifica a Él, lo que trae gloria al nombre del Señor. Pastora, eso yo hago. Yo no me fijo. Yo nada más que me fijo en las direcciones que Dios me da en un día nuevo para poder ejercer toda esa dirección y llevarlas a cabo. Es una agenda, es una tarea. Y eso es lo que estoy haciendo, viviendo mi vida en forma de tarea. Me encanta porque Él me da la contentura de mi corazón. Así es. Yo hago las cosas para el Señor, pero es que son cosas que Él sabe muy bien que yo amo. Amén, amén. Y Dios nos ama tanto que quiere que nosotros cumplamos con todas esas cosas, porque nos hace felices nuestras vidas, como usted acaba de explicar. Es un legado porque hay un significado, es un significado que queda plasmado para la eternidad. Porque todo lo que hacemos para el Señor aquí en esta forma natural, humana, porque somos seres espirituales, eso se queda plasmado en la eternidad. Y yo quiero exhortarlos a todos ustedes. Yo creo que no hay razón ninguna por qué no adquirir este libro, sino que hay muchas razones para adquirirlo. Edifica nuestras vidas, tenemos este tiempo con la pastora. Vamos a invitarla, sí, nuevamente al programa. Me encanta, este tiempo ha sido glorioso. Quisiera que tuvieran mucho más tiempo, pero vamos a dejar algo para otro día. Claro que sí. Así hay nuevas novedades, si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar, porque así le podemos preparar a la pastora algunas preguntas que vienen y nacen de ustedes, que nos ven y nos escuchan todas las semanas y felices de compartir. Ahora vamos a darle ahí a la oportunidad que nos diga cómo adquirir este libro y a dónde la podemos contactar. Amén. Bueno, el libro, la página es normarellis, que es minombre, punto com, ahí está. Y también tenemos las camisetas de, bueno, de Cualquier Día es un Buen Día, que es una excelente herramienta y oportunidad para hablar del Señor a alguien. Se lo pone para el supermercado, para el gimnasio, hacer deporte. Y cuando las personas leen el mensaje, Cualquier Día es un Buen Día. Amén. Y se te acercan, ¿qué es eso? ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Y le pueden ministrar acerca de vivir, aprender y dejar un legado. Y también, pues, estamos en Instagram, Normarelli Font, en los Facebook, Normarelli, no es un nombre muy común. Así que usted ponga Normarellis en Facebook. Les van a salir nuestras páginas también. Y ahí, pues, pueden ver toda la literatura, hacemos Facebook Live, los talleres que damos, todas esas cosas están ahí. Qué bueno, pastora. Gracias por este tiempo. Quisiera ahora, pues, despedirme de todos ustedes y de la pastora, pero le voy a dar ahí a la oportunidad que nos dé unas palabritas más sobre algún mensaje de esperanza. Amén. Mira, todos nosotros, de la misma manera en que nosotros buscamos y oramos, Señor, yo sé que tú tienes gente asignada para mi vida. De esa misma manera, tú y yo somos personas asignadas por Dios para bendecir y mejorar la vida de alguien más. Tu vida es importante y tu vida es valiosa y tu vida hace la diferencia en la vida de alguien. Es bien importante que tú tomes tiempo para la oración y para conocer el corazón de tu padre. Porque dentro de ti hay un espíritu diferente, ese espíritu que tenía Josué y Caleb, ese espíritu de conquistador. Por eso a veces nos sentimos incómodos, pero es ese mismo propósito que te está llamando, que te está buscando. Por eso es tan importante que tomemos tiempo para la oración y la reflexión. Y este libro, Cualquier Día es un Buen Día, va a ser esa herramienta que te va a ayudar y te va a dar la palanca, ¿verdad? Para comenzar, comenzar a descubrir todas esas verdades e inquietudes que tu padre celestial está poniendo en ti. Porque algo nuevo y algo grande viene para cada uno de nosotros. Recíbelo, recíbelo y levántate, actúa en fe porque este es tu momento. Este es tu momento de transformación, de nuevas revelaciones, de moverte en las cosas nuevas que Dios está haciendo. No solo en tu vida, en el planeta entero hay un despertar. Hay un despertar. Los hijos de Dios se están levantando para provocar la mayor manifestación de gloria aquí en esta tierra. Y hoy es un buen día para ti. Los amamos aquí en OVM Radio. Ya saben que esto es una gran familia. Y esto no es una entrevista. Es un encuentro con una hermana en Cristo. Y es un encuentro ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Porque queremos hacer la diferencia. Estamos aquí y vamos a cumplir con los propósitos que Dios nos ha dado. Es la mejor forma de vivir. Los amo y hasta la próxima. Los veo. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Yleen Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.